Vamos de inmediato a ver el huracán bolivariano, el chavismo sigue en las calles, diciendo Nicolás, el chavismo continúa. Equipos políticos de calle organizándonos para enfrentar 206 años, otro enemigo más, otro imperio, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí estamos, camarada, estamos nosotros, frente y definidos. Yo quiero además de darle un gran abrazo caluroso a todas nuestras UBCH, a todos nuestros equipos políticos de comunidad, a nuestros equipos políticos de la calle. Yo también quiero que ustedes, con ese mismo calor, yo ustedes quiero que reciban con un gran abrazo al compañero, al hermano Diosdado Cabello Rondón. Quien vino aquí, quien vino aquí al encuentro con su pueblo, vino aquí al encuentro de todos nosotros, trayendo el mensaje de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros. Les decía, pues, que hace 206 años nosotros luchamos contra un imperio, pero hoy, la vuelta que da la vida, nos encontramos luchando contra otro imperio, un imperio más genocida, más implacable, más asesino y más irresponsable también. Pero bueno, camaradas, nos tocó a nosotros, nos tocó a nosotros y nosotros no podemos dudar en esa lucha que tenemos que emprender de aquí en adelante hasta obtener la victoria de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros para el año 2024. Así que, nosotros tenemos que seguir adelante, camaradas. Fíjense lo siguiente, pero nosotros no podemos llegar a esa contienda, sino, hay otra manera, sino es llegar completamente unidos. Unidos todos nosotros, camaradas, como uno solo, como un mismo puño, con una unidad revolucionaria, con una unidad patriota, con una unidad chavista. Nos lo decía el padre Bolívar, aquí mismo, en este mismo estado, hace ya más de 200 años, aquel memorable discurso, cuando se refería y en medio de su desespero nos decía, para salvar la república, la naciente república del caos, tenemos que unir todas las fuerzas en un todo, unir al gobierno, unir la legislatura, unir el espíritu nacional y terminaba diciéndole, unidad, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Así que, camaradas, mantengámonos unidos en pro de esta lucha que recién ahora comienza, que tenemos a ese enemigo, bien peligroso, por cierto, pero que al igual de 200 años, lo haremos morder el polvo aquí, en este terreno, en esta patria de mi comandante, Hugo Chávez. Así que, camaradas, adelante, que nada nos detenga, que junto a nosotros, venceremos. Bueno, muchísimas gracias, un aplauso para nuestro enlace nacional del partido, Socialista Unido de Venezuela, Mayor General Alexis Rodríguez Cabello. Ahora vamos a recibir a nuestro gobernador del estado Bolívar, el hermano Ángel Marcano. ¡Que viva Upata! Sí, Upata tiene bastante historia, de verdad. Aquí, hermano Diosdado, fue donde Piar montó la base logística para la campaña de Guayana, aquí en Upata. Por eso a nosotros nos toca, así como lo decía nuestro hermano, el enlace nacional Alexis Rodríguez, nos toca después de 206 años, pelear contra el imperio, con una variable más favorable que hoy tenemos muchísima conciencia, que tenemos a un legado, que fue el que nos dejó Bolívar, y que nuestro comandante Hugo Chávez hizo pueblo, y aquí está el pueblo en la calle, organizado, consciente, para derrotar a quien sea. Nosotros estamos recorriendo todos los rincones del estado, venimos ahorita del Callao, y hoy cumple 100 años Isidora Agnes, un aplauso para Isidora. Isidora que dejó, que mantuvo vivo el Calixto, que ya es la música tradicional de Guayana. No hay una fiesta en Guayana donde el Calixto no esté, y donde nosotros lo bailamos con amor, con entusiasmo, forma parte de nuestra cultura tan variada que nos trajeron nuestros compañeros afrodescendientes, que se llegaron al Callao en busca del oro, de la esperanza, de la vida, y que construyeron todo lo que hoy podemos decir es patrimonio inmaterial de la humanidad, el Carnaval del Callao, y el Calixto del Callao hoy fue, es el Día Nacional del Calixto. Diosdado, falta la aprobación de la Asamblea Nacional, estamos solicitando eso a la Asamblea Nacional. Ya se llevó, se discutió en la Comisión de Cultura con el hermano Cristóbal Jiménez, y falta llevarlo a la plenaria nosotros desde el Callao. Desde el Callao le decimos, y aquí nuestro jefe, el primer vicepresidente del partido, nos dice que en septiembre va a ser ya aprobado. En lo que arranque la próxima sección será el 17 de agosto, el Día Nacional del Calixto. Nosotros seguimos, compañeros, seguimos organizándonos. Aquí en este municipio tenemos a un liderazgo consolidado, a una mujer que se ha consagrado, que es la única alcaldesa que ha repetido en este territorio, la Tata. Una muchacha que viene igual que todos nosotros, de las bases. La Tata la conocí yo como promotora del PAO, y ya hoy, hermano Diosdado, en revolución solo se ve eso. Una muchacha campesina del PAO, por dos veces alcaldesa, y con un liderazgo fuerte. Su pueblo la ama. Una organización popular desde las bases, y amor con amor se paga. Todo el amor que la Tata le da al pueblo, el pueblo lo retribuye con su liderazgo, reconociendo su esfuerzo, y nosotros estamos aquí, en ese sentido, trabajando la organización del pueblo y del partido. Y también trabajando la unidad. Si algo somos nosotros es obediente. Eso es lo que nos diferencia de los sectores de oposición, que ellos son ellos y nada más. Nosotros no. Nosotros tenemos una dirección que se pronuncia, y todo de manera disciplinada, en función del objetivo principal, que es mantener el legado de Chávez, el legado de Bolívar. Juntos avanzamos y somos inderrotables. Esa organización, esa unidad, esa obediencia hacia nuestros líderes, hacia el legado de Chávez, nos hace invencibles, y tenemos que consolidarla. Hemos venido trabajándola, cada día estamos más fortalecidos, las calles son del chavismo, que ahí hemos adiudado estos días en Cumanacoa, una marcha impresionante. Igualmente, en el Zulia, en la Gran Sabana, los indígenas salieron todos a las calles a defender todo lo que han logrado en estos 25 años. Es un pueblo comprometido, comprometido con su patria. Nosotros, los venezolanos, nacimos para ser libres, independientes y soberanos. Y eso lo vamos a defender al costo que sea necesario. Y es lo que estamos haciendo. Y hoy esta demostración de unidad, de fuerza, de alegría, nos dice que vamos por buen camino, y que Dios mediante nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, para el cual nosotros reconocemos su liderazgo, reconocemos su fortaleza, su orientación, y sin duda alguna, este apoyo al presidente, en estos momentos, nos dice que vamos a obtener en el 2024, una victoria contundente para mantener la revolución bolivariana. Yo voy a dejar con ustedes a un hijo de nuestro comandante Hugo Chávez, a uno del 4 de febrero, primer vicepresidente del partido, militante como nadie, y además, el que en estos últimos tiempos, nos ha llevado, o nos implementó un mecanismo, que sin duda alguna ha sido exitoso, el cafecito, el zancocho, estar cerca de nuestra gente, el no perder nuestra esencia de pueblo, que es lo que nos caracteriza a los chavistas, a los bolivarianos. Con ustedes, el hermano Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Monbois. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Monbois. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en un motatán, los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en un motatán, los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! Adorle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! ¡Vámonos para Bocono, vámonos montaña arriba! Voy a decirle a Carache, el de las mujeres lindas, que con vida me dijo que niña en lo más demonilla. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, para que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. y el compañero Linares con su hermosa mandolina, Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta, es decir, la tierra misma De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías De Simán Cascarrasquero, el tejedor de alegrías Por la patria, por Bolívar, por Chávez, por Maduro, por Guayana, por Upata Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Bomboy Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle de Bomboy Voy, 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 voy ¡Voy! Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Marcano, que viva Upata. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Y nos aparecimos por aquí sin decirle nada a nadie, ¿verdad? ¿Ustedes sabían? ¿Seguro? A mí me dijeron, hay un acto en Upata y le dije, espérenme que ya voy para allá. Por eso no sabía, solo sabía el hermano gobernador y estaba en un acto por allá, por el callado, pues. Pero me alegra muchísimo esta extraordinaria movilización de Upata Bolivariana, Upata Revolucionaria. Saludos, hermano gobernador, alcaldesa, alcalde. No hay ningún otro alcalde aquí, ¿verdad? ¿Hay alguno que no sea de Upata aquí? Levante la mano los que no sean de Upata. Aquí es Upata, estamos en Upata, Upata. Y venimos para acá a hacerle un reconocimiento a los compañeros y compañeras jefas de comunidad. ¿Dónde están las jefas y jefes de comunidad? Jefas y jefes de UVC y sus equipos, ¿no? Jefas y jefes de calle con sus equipos. Y estas manifestaciones, hermano Ángel, las hemos venido haciendo por todo el territorio nacional. Reconociendo, reconociendo el trabajo, el despliegue de nuestras estructuras de base. En el Partido Socialista Unido de Venezuela quienes mandan son las bases del partido. Aquí no mandan de Washington, no, no. Aquí quien manda es las bases del partido, los que están en las calles, las comunidades, las UVC. Y eso tiene un gran valor en tiempos de revolución. No le debemos nada a nadie. No tenemos que pagarle favores a ningún imperio del mundo. Este pueblo le ha demostrado a Venezuela y al mundo que sabe cómo luchar, que sabe cómo resistir, pero también sabe cómo vencer. No ha habido obstáculos que nosotros le hayamos sacado el cuerpo. Al contrario, cada vez que encontramos un problema, ahí está el pueblo de Venezuela al frente. Con el hermano presidente Nicolás Maduro dando las líneas, el partido como vanguardia necesaria, el gran polo patriótico, los trabajadores, las trabajadoras, la juventud del partido, las mujeres del partido. Aquí casi no vinieron mujeres hoy. Puro hombre lo que se ve aquí. Ah, déjame, 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 allá va. Puro hombre. Ganamos los hombres aquí. ¿Dónde están los hombres de Ufata? Ganamos, ganamos de calle. Dejémoslo así y no vamos a discutir ese tema de nada, de nada. ¿Cuántas UVC hay aquí? ¿50 qué? ¿50 UVC. ¿Cuántas jefas de UVC hay? ¿Cuál es el porcentaje de hombres y mujeres? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿40 contra 10 a favor de los hombres? ¿Cuánto? ¿Un solo hombre? ¿Puras mujeres? Por eso Ufata es territorio invicto, porque las mujeres están al frente, ¿ves? Las mujeres están al frente de las tareas del partido, ahí no hay pele. Yo le he dicho, mire, hermanos y hermanas, yo le he dicho a la dirección nacional que nosotros tenemos que ser como los jefes y equipo, ¿no? Cuando digo jefe, voy a hablar de jefaturas, pues. De calle, de comunidad y de UVC. Porque nosotros, lo he repetido en otro sitio, nos reunimos los lunes y discutimos y hablamos y debatimos la dirección nacional y se evalúa lo que se ha venido haciendo. Pero de ahí, el lunes damos la rueda de prensa y cada quien se va a su trabajo, ¿ves? El que es gobernador, gobernador, el que es diputado, es diputado. Pero un jefe de calle, ¿para dónde va? Para la calle. ¿Para dónde va un jefe de comunidad? Para la calle. ¿Para dónde va un jefe de UVC? Para la calle. Para la calle. Entonces nosotros, reconocer ese trabajo de ustedes y tratar en lo posible a la dirección nacional de parecernos a ustedes al trabajo de entrega. Cuando falte el agua, ¿para dónde va la gente? ¿A quién visita? ¿A quién le reclama? Al líder de calle, ¿va? ¿Quién lo manda a ser líder? ¿Quién la manda a ser líder? Si falta el gas, ¿a dónde va? Y no se puede esconder. Y a veces sin respuesta. Lo único que tiene para dar es la cara. Es un líder, es una lideresa auténtica. Es una lideresa, un líder auténtico. Y esa fortaleza solo la tiene, y debo decirlo, perdónenme los demás, solo la tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y le hacemos también, por supuesto, un reconocimiento a los partidos del gran polo patriótico, hermanos y hermanas del gran polo patriótico. Pero es, sin duda, el Partido Socialista Unido, el partido más organizado. No solo más organizado, sino que tiene tareas específicas todos los días. A las cuales debemos nosotros, compañera alcaldesa, compañero gobernador, compañero enlace, incorporar cada día más al gran polo patriótico. Que nos acusan de cualquier cosa, menos de ser sectarios. Nosotros tenemos que sumar, 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 para garantizar todas las victorias que tengamos que alcanzar. Por ejemplo, ahorita hay un debate sobre el tema, un debate a nivel de redes y de los medios sobre el tema de la paz y la violencia. La derecha, con todos sus medios, sus grandes medios, pretende que nosotros nos olvidemos del golpe de Estado del 2002, nos olvidemos de las guarimbas, nos olvidemos de la salida 1 y 2, nos olvidemos de los asesinatos, nos olvidemos que quemaron seres humanos vivos, nos olvidemos que intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro con explosivos, nos olvidemos que trataron de invadir a Venezuela por aquí, por Bolívar también, por Santa Elena y por el Táchira. Nos olvidemos que nosotros, que este pueblo tuvo que padecer la falta al principio de vacunas porque el Estado venezolano no podía adquirir vacunas por culpa de las sanciones que ellos pidieron, quieren que nos olvidemos nosotros que invocaron el TIAR, quieren que nos olvidemos nosotros que pidieron al mundo entero una coalición de fuerzas para invadir a Venezuela y ahora quieren a nosotros acusarnos de violentos. Si alguien ya ha llamado a la paz en este país, yo creo que más que inclusive nuestro comandante Chávez, ha sido Nicolás Maduro. Recuerden cómo estaba el país, recuerden cómo estaba el país en el año 2017, ¿y qué hizo Nicolás Maduro? Llamó a un proceso constituyente. ¿Con quién? En una marcha los trabajadores y las trabajadoras, ¿lo recuerdan? Un primero de mayo. Se eligió, ¿y qué pasó a partir de ahí? Se acabó la violencia, se impuso la paz, hubo necesidad de imponerla por la ley, en este caso por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se acabó de manera inmediata la violencia, los linchamientos en la calle que la oposición acostumbraba hacerle al pueblo de Venezuela si le parecía chavista. A nosotros no nos vengan con que ustedes son la paz, ustedes son el amor y nosotros somos otra cosa. Aquí si alguien ha predicado con la paz y con el amor, ha sido la revolución bolivariana y lo ha practicado. Ellos hacen fiesta cuando sacan una caricatura de algunos de nosotros, fusilados, qué sé yo, o guindados, hacen fiesta. Mira qué bonito se ve, nosotros jamás vamos a hacer eso, porque nosotros respetamos la vida humana. Nosotros queremos ganarle, sí, le vamos a ganar en todos los terrenos que tengamos que ganarle. Así se logran las victorias, no eliminando adversarios, no llorándole a papi o mami para que sancionen a los adversarios, no, no, se ganan en la calle, se ganan en la calle batallando con propuestas para el país. ¿Ustedes creen que a esta hora, 1 y 25, esa gente va a agarrar el sol que estamos agarrando nosotros aquí? No, no, el sol, por Dios, una sombrita, una sombrita y si le cae un palo de agua es peor la cosa. Porque es como dice nuestro gobernador, esto es pueblo, esto es gente de la calle, esto es gente de verdad, de verdad, de verdad, gente que existe, de carne y hueso, gente que padece, que sufre, pero también se alegra, también se contenta y también anda en batalla todos los días. Mire, yo venía marchando ahorita allí, leal, en todos los frentes, yo venía marchando. Y se acerca a la gente y se me acerco a este carajito que está aquí. Ya creció. ¿Ustedes conocen a Alejandro? Alejandro es la revolución, es la esperanza, la esperanza por la vida, la esperanza por las batallas, la esperanza por las victorias. La esperanza del que no se rinde. En su lucha, en su lucha. Mira el tamaño que tiene ya. Dios lo bendiga, lo cuide, lo ampara y lo favorezca siempre. Siempre, ¿ves? En otros tiempos, ¿cuántos alejandritos se nos quedaron en el camino? ¿Cuántos se nos quedaron? Porque nadie les prestó atención, porque nadie ni siquiera los vio. Fue Chávez el que visibilizó al que tenía problemas, al que tenía necesidades. Fue Chávez el que con su mano amorosa se la extendió y le dio un abrazo a nuestro pueblo, necesitado, urgido, reprimido, atacado por la derecha que gobernó este país. Ahora ellos quieren volver. Ellos quieren volver. Depende de nosotros, hermanos y hermanas. Por eso este partido tiene un rol fundamental en la calle. Nosotros tenemos moral para tocarle la puerta a quien sea. A quien sea. Que nos van a voltear los ojos, volteélo, nosotros también lo volteamos. Que nos van a tirar la puerta, nos metemos por la ventana. Pero aquí, aquí en este país, aquí en Upata, aquí en Guayana, nosotros tenemos moral para pasar por la casa de quien sea. Porque cuando Nicolás Maduro, presidente de todos los venezolanos, se encontró con el enorme problema que vaticinaban todos los organismos, que Venezuela iba a ser el epicentro de una gran... ¿Cuál fue el nombre que ellos pusieron? De una... Un caos no. De una catástrofe en salud que hizo Nicolás Maduro. Se fue por el mundo entero a buscar las vacunas para el pueblo de Venezuela. Y no le preguntó a nadie de qué partido era para ponérsela y no le puso una, ni dos, ni tres, hasta cuatro. Hasta cuatro. Así ha sido siempre en Revolución. Siempre, desde que llegó el comandante Chávez. Pero yo debo decirle a los jóvenes que eso no era así. Yo debo decirle a los jóvenes que eso no era así. Ayer conversaba con alguien, por ejemplo, sobre el tema estudiantil. Estaba nuestra ministra aquí, tuvo que ir a atender un acto que tenía, Yelix. Y cuántos jóvenes que se graduaron de bachiller se tuvieron que quedar en sus casas porque no tenían cómo estudiar. Y después el comandante Chávez se lo reconoció con la misión Sucre, ¿se acuerdan? Bueno, todos nos acordamos de eso. Eso no hace mucho. Pero antes, hoy se están graduando 336 mil muchachos y todos tienen su cupo asegurado para que sigan estudiando en la universidad. Yo digo eso, porque eso hay que decirlo, porque pareciera que es normal. Eso no es normal. Es normal en Revolución. Es normal en Revolución, pero tú los escuchas a ellos y dicen, no, vamos a privatizar la educación porque el Estado no tiene que educar a nadie. Eso es adoctrinamiento. El Estado. Y para qué te eligieron presidente, para que atiendas a tu pueblo. Pero ellos, su política es privatizar la salud, la educación, las empresas básicas, privatizarlas. Y con todos los problemas, ahí están nuestros trabajadores y trabajadoras en las empresas básicas, metiéndole el pecho a lo que tienen que hacer, a su trabajo, todos los días, sin rendirse, sin sacar el cuerpo a nada. Donde hay problemas, reconocemos los problemas, pero seguimos avanzando. No nos vamos a quedar estancados. No nos vamos a quedar nosotros ahí paralizados. Esa gente que hoy habla, anda diciendo que ellos son el amor y nosotros somos el odio. En verdad no tienen moral, son cínicos. Pero son cínicos de corto alcance, porque todo está en las redes. Todo está ahí, usted se mete en las redes y pregunta, usted mete palabra odio. Y les aseguro que la lista sale los opositores, uno detrás de otro. Porque es lo que transmiten. Es lo que... No, cuando ellos salen en una foto que los compromete, como tienen plata, mandan a borrar esa foto. Yo por qué guardo mis fotos, ¿eh? Las fotos de ellos, porque yo les tengo cariño. Usted busca a Capriles, por ejemplo. Capriles en el distribuidor Altamira el 30 de abril. Esa foto no aparece. La mandó a borrar, yo la tengo. Guardada. Busca a María Corina, tampoco aparece. Esa aparece por todos lados, una figurita repetida. Pero digo esto, es para que no perdamos la memoria. Para que nosotros, mire, ayer, ayer no es el 15 de agosto, se cumplió un año más del triunfo en el referéndum revocatorio. Eso nosotros tenemos que decírselo a nuestros muchachos, a los más jóvenes, a los que están comenzando en política, que aquí no es que nos han regalado nada. El comandante Chávez dijo, vamos a un referéndum, pues, y los revolcó en el referéndum. Nosotros tenemos que recordar nuestras fechas, nuestros momentos, porque esta historia tenemos que escribirla nosotros. Si dejamos que la escriban ellos, hermanos y hermanas, van a decir mentiras, van a manipular, nos van a acusar ahorita, como están hablando, de que nosotros somos portadores del odio. Ellos, ellos son, ellos son los portadores del odio, son los portadores de la violencia, insitan a cada instante a la violencia en este país, y nosotros hemos tenido que aguantar. A veces nos dicen hasta pendejos, por tanto que hemos aguantado, pero no nos hemos rendido ni nos vamos a rendir. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con este pueblo que está en la calle, decidido a salir adelante. Van a venir ellos para acá, compañeros, a decirle a ustedes, ¿cómo es la cosa aquí en Opata? No, porque ellos llegan así, ellos llegan así, en un sitio, y dicen, aquí estoy a ofrecerte mi inteligencia a ti. Yo te voy a sacar de los problemas de los cuales yo mismo te metí. No tienen escrúpulos, no tienen ni siquiera códigos políticos, morales, para responderse. No tienen ética, no tienen ética. Le van a echar cuentos al que sabe historia. Le van a echar cuentos a la madre que tuvo que salir corriendo con su muchacho enfermo. Le van a echar cuentos al trabajador, a la trabajadora que vio que su empresa se paralizó por culpa de ellos. Le van a echar cuentos a aquellos que han sufrido pérdidas de amigos, hermanos, familiares. Por culpa de ellos no nos van a echar cuentos, ni vamos a dejar que nos echen cuentos. Por eso estos recorridos, hermano gobernador, para recordar el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Pero también para rechazar cualquier sanción, bloqueo, persecución contra la revolución bolivariana y contra el pueblo de Venezuela. Y para darle todo el apoyo que tiene al compañero presidente Nicolás Maduro desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. No les importa absolutamente nada. A ellos no les importa absolutamente nada. Nosotros seguiremos como nos enseñó Chávez, como nos enseñó Bolívar, luchando. Nosotros seguiremos en la calle. Nada ni nadie nos va a impedir que andemos en la calle. El chavismo es alegría porque nosotros somos mayoría. Porque nosotros somos los de Hugo Chávez frías. No le comemos chantaje a nadie. No le comemos chantaje a nadie. Sigamos movilizados por todos lados, compañera alcaldesa, al partido. Por todos lados, en cada esquina. Diciéndole al pueblo lo que intenta la derecha ahora. Que el mundo se olvide de lo que ocurrió en Venezuela. Yo leí ayer en el programa que una persona en Estados Unidos parece que amenazó al presidente Biden. Y fue el FBI a la casa de la persona y lo mató. Justicia, pues para él. Pero eso es la justicia. Nadie dice nada. Absolutamente nada. Eso ocurriera aquí en Venezuela, ¿qué estarían haciendo? ¿Qué nos dirían de nosotros? ¿De qué nos acusarían a nosotros? Bueno, al presidente Nicolás Maduro le explotaron un dron de aquí donde está esa... Al lado del paraguas, ¿cómo se llama eso, vale? Porque es que allá en el furrial le dicen otra cosa. En la vejiga le dicen aquí. El globo este. ¿Cómo le dicen aquí? La bomba, allá le dicen vejiga, imagínate tú. La vejiga. Entonces, explotó un dron, ¿vale? ¿Y ellos qué hicieron? ¿Quién condenó eso? ¿Quién de ellos condenó eso? Al contrario, se quejaron porque para ellos Nicolás es un dictador. Hay un régimen en Venezuela porque Nicolás no se deja asesinar. Porque Nicolás no se deja tumbar y porque este pueblo no se rinde. Es un régimen. Pero es un régimen de amor. Es un régimen revolucionario de calle, de democracia participativa y protagónica. Participativa y protagónica. Donde el hombre y la mujer es mucho más importante que la plata, que las corporaciones, que los acuerdos con otros países. El hombre y la mujer de aquí. El niño, la niña, los estudiantes. Hermanos, yo solo pasar por aquí, saludarlos, agradecerles que me hayan dado la cola en esta marcha. Yo me estaba quejando que fue muy cortica. Claro, no, tiene que caminar más, ¿verdad? Tiene que caminar más. Ni sudamos aquí, pues. ¿Ah? Ni sudamos. Pero así, así somos. Ve, llegamos, hablamos con la gente. Yo voy escuchando a la gente. ¿Qué? ¿Cómo a qué? No. La mejor Catalina de Venezuela es la de Upata. ¿El mejor queso de Venezuela de dónde es? El que quiera discutir, que venga para acá. El que quiera discutir eso, que venga para acá. Y eso no es una bichita así chiquitica, ¿no? Una señora. ¿Ah? Hermanos y hermanas, gracias por recibirnos aquí. Gracias por estar siempre en la calle. Gracias a ustedes. Vamos a darle un aplauso a los jefes, jefas de calle, de comunidad, de VCH. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Marcano! ¡Que viva Upata! ¡Independencia y patria socialista! Un abrazo grande, hermanos y hermanas. Cuídense, Dios los bendiga. ¡Ahora está viva! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra vida! ¡And inom. Gracias por ver el video.